El impresionante Omar Rojas Mexican Sonideros TV El impresionante sonido Fania 97 Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso Sigue el reggaetá, sigue el reggaetá Esa noche, la chichuca Llegó a la Fania, papi Y llegó como todas las noches Y hago un chau Fania 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 Esta noche Fania 97 Cuando salgo de mi casa Le pido a Dios que lo viste Mi destino Antiofacito Rojas Acompañen En tu camino Con los morebes Playamón, la tuba, filmación y se sorteó Fania Para mi chamaco altito Como siempre con la falla El impresionante en las rojas Para Kipo Neve Guadalupe Victoria Para Andy Wax Armando Rafa y Coco Y bendito y siempre Fania Pensaron que ni vamos a venir Y ya estamos aquí Con la raza loca Para Chiri Beto John y Producciones Los Bubas Bubas Junior San Diego Tespelucas Siempre gana Fania Impresionante Para mi chamaco altito Beso 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 No manches Para Primos 4-7 Graganes, Huepa, Sabrosos Sabes y Atenes Tortuga Chamacos de Quijentro Guapiasta De Jardotas Sabrosos De Jardones y Chichachas Porque aquí Porque aquí Estamos preocupados Por hacer bailar Día 97 Siempre Mi chamaco La tarde que se lanza Siempre Pero siempre Fania 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 Y el famoso Zigri 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 Te van a matar Muñeco Te van a matar Cansar Igual que el Pansón Y Llega El Fania Impresionante Para el pueblo Barrio Fantasma Se la van a Nueva York Tocito Cansar Con la Pansan Inquipo Lo Quetzalapa Y San Fan 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 Fania Esta noche 97 Para los arrosos de Quetzalapa, mi chamacho Tarsas, año 97, bienvenidos hoy, impresionante, Fania, los que bailan bonito, Richard y Beckley, mi canante Roberto Carlos, las estrellas de la Fania, bienvenidos hoy, En la infracción, bienvenidos hoy, en la infracción, bienvenidos hoy, buenas noches, y miren nada más, esto es la Fania, ahora, En la infracción, bienvenidos hoy, sonido Fania 97, saludos de esta noche, la bala de Ciudad Serrán, publicidad de Sánchez Juárez, licenciado Manuel, Comandante Pato Juárez, mi chamacho Martín Juárez, sonido Supercopra, Diablo, Fania, 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 97, Miren nada más, para todos los que le van a la América, ya están en la final, y dicen, siempre, pero siempre, suavecito, Fania, 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 y el famoso, Figue Rekki Pan, Figue Rekki Pan, Figue Rekki Pan, Figue Rekki Pan, Impresionante, porque quiere, pero quiere, con el sabor de la Fania, 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 97, No te escucho nada, Chicarcas, suena pa' Chicarcas, huefa sabroso, Fania, 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 Fania Issa, de verdad en Tascana, siempre con la palia Issa, con la velletina, y pasitas de la palia Palia, no plinta y siete, ni de aquí ni de allá Sonido palia, te venimos a apoyar Son los torenes, de Guadalajara y Puebla, el famoso toro Palia, no plinta y siete Palia, diputado en su dinero a tener, el señor de los cielos Y hace el pecorro San Pueblana, Cholula, con cuerpa Impresionante ¡Ánimo señores! ¡Agoniza se va! Impresionante, Omar Rojas ¡Suavecito! ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Pania, paña, paña, paña! ¡Y el famoso! ¡Sigue Ricky, pa! ¡Sigue Ricky, pa! ¡Sigue Ricky, pa! ¡Para la bella china! ¡Y pancitas de bebé! ¡Agoniza se va! ¡Pania, paña, paña, paña! ¡Pania, paña, paña, paña! ¡Fan, fan, 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 ya! ¡Noventa y siete! ¡King of Rock! ¡Pero! ¡King of Rock! ¡King of Rock! ¡Impresionante! Sonido Fania noventa y siete